En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres, y añadió, anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Es evidente que el pueblo judío, ya en la época de Jesús, y hoy me imagino que muchísimo más, era un pueblo educado, los niños todos sabían leer, era un pueblo culto, era un pueblo con un nivel muy bueno de higiene, que estupendo es, que sano, lavarse las manos antes de las comidas, y lavar los platos, los vasos, las ollas, son pruebas de, no solamente de salubridad, sino también de inteligencia. Destacaban por eso. Se ve que el nivel, al menos en la Galilea, no era el mismo. Pero eso, lo dice Jesús, citando a Isaías, son preceptos humanos. Preceptos humanos muy buenos, porque la higiene es muy buena, pero al fin son preceptos humanos. El problema no estaba en que ellos se lavaran antes de comer, o usaran un vaso o un plato limpio. El problema estaba en que consideraban que eso era suficiente para agradar a Dios, e incluso lo ponían por delante de otras cosas. Se habían olvidado de lo esencial, lo esencial es la caridad, lo esencial es el amor. Con esto no quiero decir que todos ellos eran personas que no amaban a Dios, pero el propio Jesús pone el ejemplo de los bienes ofrecidos al templo, y que ya, como querían acaparar esos bienes los encargados del templo, ya no permitían ayudar a los padres, ni siquiera a los padres. El Señor pone el nivel en otra dimensión. De lo que se trata es de que ames, de que hagas la voluntad de Dios en cada momento, y esa voluntad de Dios es siempre el amor. ¿Qué quiere Dios de ti ahora? Que hagas el bien, todo el bien que tú puedas hacer, que no hagas el mal. Si eso implica dejar de hacer cosas que también son buenas, porque hay otras que tienes que hacer que son aún mejores, pues debes hacerlo. Vas a misa. Es un deber ir a misa todos los domingos, es una obligación. Y el que no va a misa los domingos comete un pecado mortal. El que no va a misa, pudiendo hacerlo, naturalmente. Vas camino de la iglesia. Te encuentras con una persona en la calle que ha tenido un infarto, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir hacia la iglesia y dejar a ese hombre allí sin ayudarle? Sin pararte a su lado, saber qué está pasando. Llamar al servicio de emergencias, a una ambulancia. Porque tú tienes que llegar a la iglesia, tienes que cumplir con tu precepto dominical, y por lo tanto, dejas a ese hombre allí, muriéndose. ¿Eso es lo que Dios quiere de ti en ese momento? No. Lo que Dios quiere de ti, la ley del amor, que es la máxima ley, es que en ese momento te pares, intentes ayudar a esa persona, y después vayas a otra misa, o incluso si era la última misa a la que podías ir, le ofrezcas al Señor el no haber podido ir a misa, que es un gran dolor. Pero lo primero era ayudar a esa persona. Recientemente ha sido noticia que en las calles de París, un fotógrafo famoso, un fotógrafo muy conocido, tuvo, se desmayó, tuvo, no sé si un infarto, se desmayó, se cayó al suelo. La gente pasaba a su alado. Nadie se paraba a ayudarle. Nadie se detenía. Y aquel hombre llegó la noche y murió de frío. Murió de frío porque las temperaturas que están siendo muy bajas en Europa, en este momento, murió congelado en la calle de París. Le dejaron solo. Nadie se paró a ayudarle. Estoy seguro de que no se produjo el caso de que alguien mirara para otro lado porque iba tarde a misa. No, era entre semana, además. Pero sucede que hay mucha gente, la mayoría de la gente, que ya no quiere complicarse la vida. Y que ante un problema ajeno, mira hacia otro lado. Cuando Jesús nos dice, no hagas eso, y desde luego no lo hagas, poniendo como excusa que estás haciendo lo que Dios te pide. Porque lo que Dios te pide es que hagas el bien. Todo el bien posible. Que evites el mal, porque así es. Y solo así como darás gloria a Dios. Que así sea. ¡Gracias!